Oye, ¿ya retomando ya por fin proyectos? Pues sí, ya ahora sí retomando proyectos. Llegué hace una semana, entonces estoy, no sabía así como que en el clavado de estar aquí, pero ya, ya estamos empezando a ver oportunidades. Oye, ¿qué opinas del trabajo de tu hermana que ya está en una serie web que no cualquiera lo logra, con Coca-Cola? Pues mira, el proyecto de Coca-Cola era un proyecto importante para nosotras como hermanas, porque entramos todas a apoyar a Natasha, a Natasha y a Perú, Uriarte, que tiene la idea original, que Camilita esté protagonizando, pues yo soy su mayor corrista, yo sé que esa niña me va a dar 80 mil vueltas y va a bailar así el tango sobre mi cabeza, entonces, pues bienvenido sea, y está increíble que yo tenga la oportunidad de apoyarlas en ese proyecto. Oye, pues Infames marcó todo una, era en la televisión mexicana, y después, ¿qué sigue para ti? Espero que proyectos como Infames, pero son difíciles de encontrar en otras televisoras, entonces, por lo pronto estoy, estoy viendo cómo va a ir la esencia de mi carrera, ¿no? Es difícil tener tu casa al lado, y querer estar en tu casa, y querer ser parte de Argos, y contar las historias de Argos todo el tiempo, pero los demás productores y las demás agencias no me conocen como actriz, porque me ven muy atada con Argos, entonces, estoy viendo qué va a pasar este año, y si salgo tantito, pero no me quiero salir tanto, porque vienen proyectos muy buenos. Gracias. Gracias.